No puedo, no puedo, es mi papá. Sí puedes, sí, sí puedes y es más que tu papá, ¿ah? Él es uno de los culpables de lo que le pasó al mío. Ojo por ojo, diente por diente, Sebastián. Demuestra que no es un niño. Tú no eres así, Sebas. No te conviertas en esto. Tú no eres así. Tú sabes que yo te amo con toda mi alma. Sí puedes, sí puedes, sí puedes, que sí puedes. A ver, a ver, es un apretoncito nada más, un disparo entre los ojos y todo se convierte en pasado, ¿listo? Yo me encargo. ¿sabe qué, doctorcito? Yo creo que va siendo hora de que usted sepa algo que no se imagina de su hijo. ¡No pretendas enseñarme quién es mi hijo! ¿Quitémosle a eso? Es que no es justo. Cómo va a ser justo que se nos vaya de este mundo el doctorcito sin saber que su amado hijo y yo y somos novios. ¿Es verdad, Sebastián? No quiero hablar de eso. Doctorcito, los dos solos, Miami Vice City, una cosa llevó a la otra. Bro, donde mis papás vieran esto, me matan. Me matan, me matan, me matan. Pero no están, así que no se van a dar cuenta de lo que pasó ni de lo que pasa, ¿no? Voy a arreglar el cuarto. Espera, espera un momentico. ¿Cuál es el problema? Venga para acá. ¿Por qué me está mirando así? No sé. No lo sabe. ¿Qué está haciendo? Lo que usted y yo hemos querido hacer hace muchísimo tiempo, pero no nos hemos atrevido. La mejor noche de nuestra vida. No me vas a poner en contra de mi hijo y menos con su sexualidad. Sebastián, tú sabes perfectamente cuánto te amo. ¿Y si me amas, ¿por qué me dejaste botado? ¿Por qué me dejaste tirado en Miami? ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba? ¿Dónde estabas? Ese, ese de ahí, ese es el punto. Vamos a acabar con esto de una vez, Sebastián, acá. ¿No que tanto lo querías ver muerto? A ver, yo veo. ¿Eso es verdad, Sebas? En eso se convirtió mi soledad, en odio. Ustedes se fueron, no les importó nada, a mí no me va a importar matarte. Y me tocó a mí abrirle los ojos. Sebas, no había nada que yo pueda hacer. Yo estaba preso por un crimen que no cometí y tú lo sabes. Y si tu mamá tomó esa decisión, fue para protegerte, para que no termines como tu hermana metido en este mundo. Sebas. Ya está. No. Ya está. Ya soy parte de este mundo. Esta novela ya está muy larga. Dispárele. ¿No ve que está sufriendo? Yo creo que Sebas aquí necesita como un empujoncito de valor. Venga, que yo se lo voy a dar. Mi suegro aquí necesita un poquito de tiempo para entender lo que va a pasar. Sebastián, mira, no lo hagas. Sebastián, no te vayas, no te vayas, quédate conmigo. Sebastián, se va. Sebas, Sebas, quédate aquí. Sebas, Sebas, recuerda a quién eres. Sebastián, recuerda a la familia, recuerda a tu mamá. Sebas, no dejes que me lleven por ese mundo, Sebastián. Tú eres mi hijo, yo te amo. Sea como seas, Sebastián, no dejes que te transformen. Sebastián, no, no, no voy a poder vivir si lo hagas. Hostia. ¿Terminó? Los malos somos más y siempre ganamos. Listo, gracias por esperarnos. Arturito, señor don Sombra, muchas gracias por la espera, qué pena era. Demora. Gótica. ¿Y usted qué? ¿Listo para salvarle el pellejo al esposo de su mujer? Sonó como raro eso, ¿sí o no? Pero me imagino que viene preparado. ¿Ya se dieron cuenta que Santiago está allá adentro? Sí, ya lo vimos. Pero algo les quiero decir. Estamos en la boca del lobo y me da mala espina. esto tiene mala cara, Arturo. 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 ¿Qué hace el hijo del doctor acá en este hueco? ¿Qué hace el hijo del doctor acá en este hueco? Esto está muy raro. Eso mismo me pregunto yo. Pero vamos para adentro que los dos podemos. No, 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 no. Esto debe estar plagado de Neas. No podemos solos, pero yo sé que nos puede ayudar, hermano. ¿Cómo así? ¿En qué pinta se está pensando? En el novio de la mujer del doctor y en el tatareto. Ay, yo no tengo ningún problema con el tatareto, pero con el otro mansito, si no, ese más no me da buena. ¡Muchacha! Ya está decidido. ¿Trabo los fierros? Sí, patrón. Acá tengo otro más y ahí tengo guarda otro. Bien, 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 bien. Lo voy a llevar. Venga acá. Vamos a ver si esta vez el tal Albeiro tiene los que dice tener. Porque por allá estuvo en el villar buscando al doctor. Y le propuso que encaran a la DEA para limpiar el nombre de Catalina Santana. Ojalá tenga a los prendidos. ¿Aló? ¿Qué hubo con sombra? ¿Entonces qué? ¿Miedo o qué? Lo estoy viendo como nervioso. Vamos a ir de gallina. Don Nervio y ya se murieron en mi vida. Arturo. Señor. Dele los juguetes. Tome. Una para cada uno. Ay, no, pero... No, pero que es esa violencia, ¿no? No, compadrito. Ustedes saben que yo a eso de las armas, no. Yo... No, no, no me gusta estar armado, ¿no? Yo no soy bueno. Si quieren yo... Más bien yo les respondo con abrazos. Yo les respondo con amor, con cariño, pero no, yo paso muchas gracias. Si toca, toca. Coja a ver. A ver, tranquilo. ¿Ya se dieron cuenta que hay más malandros o qué? Debe haber. Pero si usted quiere, yo le mando a Arturo para que toque la puerta y le confirme cuántos hay. Esto es para el baile. Vamos con toda. Comparito, compadito. Es que pena hacerlo pasar por esto, pero usted me entiende, ¿no? Sí. Claro que sí me entiendo, tica. Pero mire, yo soy el que tengo que tiar. Quédese aquí tranquilo. Yo soy el que tiene que ir allá y sacar a Santiago. ¿Sí me entiende? No, no, pero usted no es el que tiene que nada. Usted no tiene que hacer nada. ¿Acaso usted le debe algo al señor don doctor, don Santiago? No, o sea, le ha sido buena gente. A ver, José Luis, José Luis. Yo no le digo nada a ese man, ¿sí me entiende? Pero si yo puedo hacer algo por él, eso a mí me va a dar tranquilidad allá dentro de mi alma, ¿sí me entiende? ¿Con qué cara voy a ver a Catalina si yo pude haber hecho algo por él? Y no lo hice, dígame. No, no, pero ¿con qué cara después yo lo voy a ver a usted si está muerto? Bueno, no lo voy a ver con ninguna cara porque si está muerto, pero ¿con qué cara voy a ver a todo el mundo si yo le pude haber decidido que no vaya hasta allá, compadrito? O sea, usted no tiene que hacer eso. ¿Usted me entiende que se tiene que quedar? ¿Qué tal que nosotros terminemos bajo? ¿De lo que está el señor don doctor, don Santiago? Diagótica. ¿A morir nacimos, sí o qué? Si esta vez me toca a mí, me toca a mí, pero usted no tiene por qué ir. Quédese aquí tranquilo. Le estoy diciendo que se quede aquí tranquilo. ¿Sí me entiende? Quédese aquí. Sí, no, compadrito. Compadrito, se sabe que yo a usted no lo puedo dejar solo ni en las buenas ni en las malas. Yo siempre voy a estar para usted. No, no, que chócalas. Gimme five. Eso. No, y depriden el arma también. Sí, fuéganos. Sí, fuéganos por viaje. Sí. Este es el final, el final. Si no vuelvo a estar contigo. Oye bien lo que te digo. Este es el final, el final. El final del paraíso. Yeah, yeah. Hey. Es un castigo, de eso no hay duda. Oye bien. Un amor prohibido. Todavía hay noches en que sueño con la Diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.